Recordando Al saber Que te has ido Es inútil Que quieras buscar Otro amor como El mío Porque soy y por siempre Seré La que más Te ha querido Y es en vano Que quiero olvidar Por más que lo he fingido Y es por eso Que te vengo a implorar Que regreses Conmigo De rodillas Le pido al Señor Que me quite El castigo Y que te dejes saber Que yo soy La que más Te ha querido Si el destino Nos vuelve A juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca Has sentido Porque soy Y por siempre Seré La que más Te ha querido De rodillas Le pido Al Señor Que me quite El castigo Y que te dejes Saber Que yo soy La que más Te ha querido Si el destino Nos vuelve A juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy a entregar Como tanto Lo ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca Has sentido Porque soy Y por siempre Seré La que más Te ha Querido Te voy a entregar Y te voy a entregar